¡Suscríbete al canal! Sí, el ministro de Hacienda me notificó que el presidente me mandaba decir que iba a nombrar a alguien en mi reemplazo. Y nombraron a alguna persona. ¿Y el presidente no le ha llamado? No, él no me llamó. ¿A qué se dedica Fabio Echeverry? Bueno, pues yo tengo aquí unas cositas, hay unos sembrados y tengo unas vaquitas. Y unos caballitos. Y leo y escribo y tengo unos caballitos. Converso con mucha gente, viene mucho amigo acá. ¿Y de qué conversan? De política, me imagino. No, conversamos de todo de política, de economía y hasta de... ¿De qué? Bueno, de pasar sabroso. O sea, de mujeres y cosas así. No, 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 si con las mujeres no siempre se pasa sabroso. ¿Cómo que no? No, hay unas muy bravas. ¿La han hecho sufrir? No, pues hay unas muy bravas. ¿Cómo quién? No, no, no. No, yo he visto muchos muchachos de estos que los mantienen golpeados y asolgados. Pero es que no crea, a pensar al hombre hay que mantenerlo un poco golpeado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, especialmente al colombiano. Es la nueva táctica. Sí, ¿a usted no le han tenido la rienda bien agarrada? No, no, mi mujer es especialmente comprensiva. ¿Comprensiva con qué? Sí, conmigo es queridísimo. Sí, pero ¿en qué sentido? ¿En qué le comprende? En todo, en todo, en todo. ¿Ha tenido que comprender infidelidades? No, 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 yo no he sido infiel. Yo soy un tipo fiel, pero claro que sí. Pero sabe que le voy a dar la enhorabuena, porque creo que es el primer colombiano que conozco que ha sido fiel. No, no, yo soy fiel, pero claro. Y así para terminar unas predicciones. ¿Santo se reelige? Bueno, con la forma en la cual está gastándose el dinero de todos nosotros, el del erario público, y lo está votando y lo está pagando en favores. Yo sí creo que se vaya a reelegir. Por muy corto margen, y yo creo que Óscar Iván va a pegar un salto grande a partir del mes entrante. La campaña del doctor Álvaro Uribe, hay que dejarla que vaya clara, sola e independiente. ¿Cuántos senadores le augura? Yo creo que debe sacar 20, 22 parlamentarios. ¿Optimista? De pronto más. ¿Más? ¿Usted cree? Hay gente que cree más. Yo creo estar en... Pero ¿cómo ha visto esto de los tomates de los últimos días? No, 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 si eso no han sido tomates, ¿por qué no? Porque es que los medios de comunicación, de nuevo, están comprados. No, hombre, pero... Están comprados. ¿Las imágenes no estaban ahí? Sí, pero toman la imagen del tomate, no toman la imagen de los 5 o 8 mil que están aplaudiendo. Es que falta ser director allá de quién toman y qué publican y qué cortan y dónde echan tierra. Pero independientemente de... No, a mí es que me dejan irme dos, dos semanitas o tres allá. Sí, nos cambia todo. A ayudarles a ustedes en RCN y a los otros en Caracol y a los de don Yami también, pues yo les digo cómo salen noticias de diferentes. Sí. Pero lo que mantienen es allá Juan Mesa, diciéndoles qué deben hacer y se los dicen por teléfono. Pero le hago una pregunta, pero lo del tomate lo que se vio existió o no existió, también nos lo estamos explicando. No, no, claro, claro, claro. Por eso, la noticia era que eso no era lo normal, que le tiren tomates a Uribe no es la normalidad. Claro, cuando a uno le mandan, le manda a Petro, le manda a Santos, los tomateros, a que le tiren los tomates, los tomateros le tiran los tomates. Y si además uno mandó a la televisión para que los fotografíe, porque uno sabe exactamente que los que uno mandó a echar tomates van a echar tomates, pues ese es el caso. Bueno, pero el tomate existió, no es que a ver si ahora me lo estoy inventando yo. Sí, 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 no, el tomate existió. Bueno, y no pasa nada y le echaron unos tomates, es normal, Uribe no lo tiene por qué querer todo el mundo, ¿no? No, no, no sucede nada. Doctor Echeverry, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eva, muchas gracias a usted, muy querida.